Si mañana te vas, mañana te vi Si mañana me amas, desgaste por ti Mamá me ame, me ame, me ame Mi príncipe Moi te queda, men me ame Para el saber, me ame Ese punto de sentido Rockwila Tu y yo un confuible Hasta noche partimos los headlines Mañana desayunamos 40p ¿No saben cómo yo soy? A una romantica bombaste El Príncipe siempre ando oombástica Ando buvial desde que estábamos en quinto Distinto par pariste sonar de todos losoks Remember todos los problemas dos chidos en la huelpa, cuando me buscaba pa' que venga, de fin, de mi cruz mamá, bocota y sin pepa, los dos arrebataban y yo metiendo mil fracas, mil cuentos, me cantaba las canciones a tantalas, de forma mochonada cuando te veía en el cuero, yo y yo, podemos estar juntos, viendo como sale el sol, si la noche nos trae, vayan en la luz de mil estrellas, no sé de que me dices no, si mañana me amas, mañana me amas, si mañana me amas, descapa' de ti, la paz me amas, tu me dejes me amas, el príncipe feliz, hoy te quedas, hoy te vas, hoy te lo siento a mi, hoy te quedas pa' enganchar, yo no sé por qué lo hago, si total tu madre siempre lo corre, esta no son horas de llamar, si son la una, la una en la mañana tu llamas, Viviana está durmiendo y no quiero que viste la ventana, un ser, no quiero molestar, pero usted cree que de casualidad, la pueda despertar, ahí me cuida, por eso desde hoy estoy en huerta, paso por tu casa y grito, confundir a lo que pasa, el príncipe, el que te lleva hasta la luna, y aguanto el pulita, se la laguna, me lo pillas y me sumo, revuelvo todas las pretas, en la foto estoy ahorrando, pa' ver si te compro el mundo, a mi mamá y por qué tú y yo, podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol, si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no, si mañana me amas, mañana me amas, mañana me amas, si mañana me amas, me escapo con ti, voy a regalarte mil 2, he escondid ¡Principe!